Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. El Evangelio de este día está tomado del Evangelista San Mateo, capítulo 10, versículos de 24 al 33. Nos presenta el relato de Jesús en un diálogo con sus apóstoles, y es que les da una serie de indicaciones para poder ganar la vida, ganar la vida para la eternidad. Y es que precisamente Jesús sabe muy bien que sus discípulos tendrán dificultades, que serán rechazados, perseguidos e incluso maltratados. Por eso les habla con claridad, pero también les indica que no deben preocuparse, porque siempre contarán con la asistencia del Espíritu del Padre. Jesús quiere infundir en sus enviados confianza. No han de temer a los que ostentan el poder, ni siquiera han de preparar su defensa. No podemos desanimarnos por lo que puedan hablar o decir de nosotros. Al contrario, animarnos mutuamente y obrar siempre con la verdad y la justicia como hijos de la luz. Que el Señor a través de este mensaje nos regale la gracia de poder cumplir su mandato y hacer su voluntad aquí en la tierra, en ese caminar hacia el cielo. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.